Los candidatos que participaron en el primer debate CDMX se enfocaron gran parte de su tiempo en lanzarse acusaciones y críticas. Por fortuna, también hubo espacio para presentar sus proyectos. Clara Brugada y Santiago Taboada se enfrascaron en atacarse mutuamente en cada una de sus intervenciones, mientras que Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, se enfocó en sus propuestas, uno que otro ataque sutil a sus contrincantes y una puntada con una bolsa de palomitas. Salomón dijo que Clara Brugada piensa que todo está bien y Santiago Taboada piensa que todo está mal, razón por la cual llevó su bolsa de palomitas para ver el espectáculo. Sobre los ataques, la candidata de Sigamos Haciendo Historia en la CDMX señaló al panista, exalcalde de Benito Juárez, de encabezar el llamado cártel inmobiliario y lo acusó de formar parte de un grupo que solo piensa en negocios y en beneficiarse a ellos mismos. Taboada insistió que el gobierno de Morena no ha dado resultados en la capital y que Brugada en Iztapalapa no resolvió los problemas de la demarcación. Pero ¿cuáles fueron las propuestas? En medio de los ataques y acusaciones, los candidatos presentaron algunas propuestas que ejecutarán en caso de ganar las elecciones. Salomón Chertorivsky, quien fue secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México durante el gobierno de Miguel Mancera y presumió haber tenido resultados notables en materia económica. Entre sus propuestas está impulsar la modernidad en la educación y proyectar una política que fortalezca las empresas y que a estas no las extorsionen ni las alcaldías ni el crimen organizado. También señaló que el aeropuerto internacional Benito Juárez debe salir de la capital, pues ya no es funcional ni seguro que siga estando en su actual ubicación. En el caso de Clara Brugada, su propuesta principal es impulsar la creación de 100 utopías, que son centros que creó en Iztapalapa, en los que se encuentran albercas, salas de concierto, teatro, danza, gimnasios, espacio para adultos mayores, áreas verdes y casas para prevenir violencia de género, entre otras actividades gratuitas. Además de resaltar que se reforzará los programas sociales ya existentes en materia de transporte público, Clara Brugada dijo que construirá cinco nuevas líneas de cable bus, así como la creación de dos líneas de metrobús, una en circuito interior y una más en periférico. En tanto, Santiago Taboada presentó sus propuestas que se basan en cinco ejes. Blindar la CDMX de los delincuentes, agua para todos, vamos a arreglar las fugas y reutilizar el agua, captar la de lluvia, mejorar el transporte público, salud total, seguro popular, abasto de medicinas, cobertura universal para niños, ciudad de oportunidades, salario rosa chilango, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo y arreglar todas las escuelas públicas. Este fue el primero de tres debates entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la CDMX. Nos gustaría leer tu opinión. ¿Cuáles son las propuestas que te gustan más? ¿Cuáles crees que hacen falta? Te leemos en los comentarios.